Buenos días Haripol, Haripol, Haripol. Estamos en el libro Sysaqstaka, los ocho versos escritos por Chaitanya Mahaprabhu. Este libro es traducido por Bhakti Vedanta Naraya Maharaj. Así que ahora vamos a empezar la lectura. De este libro especial. Entonces dice así, la potencia del señor, Antaranga Sakti. La potencia superior para Sakti, anteriormente definida, se manifiesta en tres formas. Como la potencia interna Antaranga Sakti, como la potencia marginal Tatakta Sakti, y como la potencia externa Vajiranga Sakti. A través de la potencia interna Antaranga Svarupa Sakti, la suprema verdad absoluta para Antatua, en su aspecto completo y original, Purna Svarupa, existe eternamente como Bhagavan. Y es completamente perfecto y supremamente auspicioso y es la base de todas cualidades trascendentales. En adición a esto, el esplendor personal del señor Tatrupa, Vajvava, con otras palabras, su morada trascendental, Vajkuntadam. Sus asociados eternos, Parikaras, y las diversas manifestaciones como el señor Narayan, están eternamente establecidos por el simple, siempre complaciente potencia interna Anukulya Maggi, su Arrupa Sakti, para el cumplimiento de sus pasatiempos trascendentales. Tatakta Sakti, la misma verdad absoluta, al estar dotada de potencia marginal, Tatakta Sakti, existe como las innumerables partículas espirituales atómicas, si para Masnu, las entidades vivientes yivas, quienes son las expansiones separadas del señor, Vibugna Svarupa, así como las innumerables y diminutas partículas moleculares de luz brillante continuamente en los rayos del sol, de modo similar, en la potencia marginal del señor Tatakta Sakti comparada a los rayos, es decir, en Tatakta Sakti, en su estado transformado o desarrollado, el conjunto de entidades vivientes yivas existen eternamente como innumerables partículas atómicas espirituales. Las diminutas partículas atómicas dentro de los rayos solares no tienen una existencia independiente del sol, ni pueden ser consideradas igual al sol. Asimismo, las yivas atómicas espirituales no tienen una existencia separada del sol, o sea, del señor. En este caso no se les puede comparar con el señor y menos pueden convertirse en el señor. Entonces, la siguiente energía del señor supremo se llama Vajiranga Sakti. La suprema verdad absoluta, Bhagavan, ha manifestado en el mundo entero, material, la existencia de su esplendor externo, Vajiraga Rupa, a través de su potencia externa, Vajiraga Mayasakti. Este mundo material es una transformación de la potencia externa, Mayasakti, una transformación de la totalidad de la existencia material, Pranadana, tal como los rayos del sol crean un colorido arco iris cuando se refleja la potencia externa del señor maya, Sakti o Pranadana manifiesta este fascinante mundo material. Este mundo es una sombra del mundo espiritual, el cual es manifestado por la potencia interna del señor y es, por lo tanto, inseparable de la verdad absoluta. El cuarto punto dice, Asintia Veda Tatua. De la discusión anterior, Se prueba que la entidad viviente lleva el mundo material Yada, Yagata y el esplendor personal del señor, en cuanto a la existencia de Vaikuta, Takdupa, Vaivaba, son inconcebiblemente iguales y diferentes de su forma espiritual original. No obstante, debido a la ausencia de conocimiento acerca del señor, su visión se desvía hacia la energía material. Ella se vuelve Vajimukha, en esto reside su diferencia Veda. El proceso por el cual el Harikirtan se hace virtuoso para la Jiva. La Jiva, como potencia marginal, así como los rayos solares son cubiertos por las nubes, las entidades vivientes son cubiertas por la influencia de la energía ilusoria maya, maha maya, la ignorancia. En esto vemos aplicaciones del principio de que la imposible se vuelve posible. Angatada, agatada, patityasa. La Jiva atómica manifestada por la Tatakta Sakti del señor es cubierta por la maya, debido a que es un instrumento de los pasatiempos del señor. De otra manera, ¿cómo podría la Jiva, consciente, si maya, ser cubierta por la materia inerte? Por cuanto la Jiva se manifiesta a través de la Tatakta Sakti, su naturaleza es también Tatakta. Dicho de otra forma, ella está situada en la posición marginal. Por un lado, ella es la potencia interna del señor Suarupa Sakti. Cuando la entidad viviente se somete al refugio de la potencia interna, puede obtener la felicidad sirviendo al señor Supremo en una condición liberada. De lo contrario, sirve a la potencia externa maya sakti cuando la entidad viviente desea el disfrute material es cubierta por su energía maya o maha maya. La entidad viviente desconcertada con la energía ilusoria del señor maya sufre los dolores de la existencia material, pero cuando establece su relación con la potencia interna, la potencia externa presente en la forma de ignorancia es disipada. En consecuencia, ella es liberada de la condición material y se sitúa en su naturaleza constitucional pura. Sudha Rupa. Entonces, dice, el proceso es para conquistar a la energía ilusoria. La entidad viviente perpleja por maya es destrozada y una y otra vez por la miseria de la existencia material. O sea, se está refiriendo al cuerpo y al condicionamiento. Cuando ella se exaspera con esta miseria, se ocupa en el servicio de personas santas en razón de alguna buena fortuna. En ese momento, se despierta su fe por vagabá y el bhakti-yoga como la meta exclusiva de la existencia. Y estudia las escrituras. Alternativamente, puede despertarse en ella en un intenso anhelo por el maduria de vagabán. Esto se refiere a los tópicos de fe que uno puede desarrollar mencionados en las páginas 4. En ese momento, ella elige ese bhakti predominado por el aspecto dador ladini de la potencia interna del señor Sudha Rupa Sakti. En el despertar de Sathya, la Jiva se refugia en los pies del otro del maestro espiritual al aceptar Harí Naam Diksa de él. Luego, bajo la asociación de Sri Gurudeva y de los Vaisi Namaspurus, ella obtiene una excelente oportunidad de escuchar los principios de las escrituras reveladas. Cuando comienza a ejecutar el kirtan de los Nam, Rupa, Guna y Lila de Krishna, comienza también el proceso para conquistar a Maya. En otras palabras, la avidya y los Anartas empiezan a desvanecerse y simultáneamente la forma pura de la Jiva, Sudha Rupa, se evidencia. Este es el proceso por el cual el Harí Kirtan se hace victorioso dentro del mundo material fenomenal. A través de este proceso, el Harí Kirtan hace su descenso a este mundo ilusorio. Por la ejecución de Harí Kirtan, de acuerdo al sistema prescrito, uno obtiene siete excelentes resultados. Estos siete tipos de resultados son revelados en el primer verso, comenzando con las palabras setotaharparamaryanam. Los siete excelentes resultados de si Krishna Sanjirtan son, uno, setotaharparamaryanam, limpiar el espejo del corazón. La verdad acerca de la forma espiritual trascendental de la Jiva es revelada a través de las palabras iniciales setotaharparamaryanam. La conclusión de la Jiva, de Jiva Goswami, perdón, con respecto a este tema, es que la Jiva es una minúscula parte y porción de la verdad absoluta poseedora del conjunto de energías conocidos como Jiva. Tal como las partículas atómicas de los rayos solares emergen de la resulgencia del Sol, el total de las entidades vivientes son partículas atómicas espirituales que emanan de la verdad absoluta, quien siempre está situada en su suarrupa y es la personificación de indivisible raza trascendental a cada simaya raza vigraha. Si Baladeva Vidya Busan, el autor del comentario del siglo Vinda Basia del Vedanta Sutra ha analizado también al Señor Supremo como la conciencia omnipenetrante, Vibhu Shaitanya, y a la Jiva como la conciencia infinitesimal, Anu Shaitanya. En el Señor Supremo existen las ilimitadas cualidades trascendentales que otorgan la buena fortuna eterna. En él, el ego puro existe como el conocimiento absoluto y como el conocedor. El ego es definido aquí en el sentido del yo. Similarmente, la Jiva también tiene cualidades trascendentales en menor cantidad y un ego puro que se manifiesta como el conocimiento y como el conocedor. Esto no contradice a la lógica, pues las cualidades como la temperatura y el calor vistas en el Sol pueden ser observadas también en las partículas de los rayos del Sol. De estos dos, el Señor y las entidades vivientes, el Señor es único, independiente y es la personificación de todas las potencias, su Arrupa Sakti. Él entra en la naturaleza material y la regula, crea el mundo material y lo mantiene. Él es la forma concentrada de la dicha espiritual. Estando eternamente situado en su posición, su Arrupa y siendo el otorgador del Premas Ras a través del Bhakti, él causa esto para que sea probado por los demás. Por el contrario, las Jivas son innumerables. Ellas están situadas en muchos estados de vida, condicionadas y liberadas. Cuando su visión es adversa al Señor Vibuka, ellas están sujetas al control de la naturaleza material. Cuando su atención se torna hacia el Señor Vibuka, la cubierta de malla que oscurece las cualidades y las formas originales de la Jiva es retirada. Después de esto, ella percibe directamente su propia forma, su Arrupa. A partir de esta conclusión es claro que las Jivas son espíritus atómicos anusitas. Ellas tienen una identidad espiritual sin tamaño y su Arrupa, la cual consiste de un ego puro, el sentido del yo, de una conciencia pura y de un cuerpo espiritual. Cuando su visión es adversa al Señor Vagavata Vibuka y está exhorta en el disfrute material ilusorio, su ego y conciencia puro se contaminan con la suciedad externa de la ignorancia. En este verso, el corazón ha sido comparado con el espejo, así como el rostro no puede ser visto en un espejo sucio cubierto por el polvo, la entidad viviente no puede ver su forma natural en un corazón contaminado por la inmundicia de la ignorancia. Cuando se comienza la práctica de ese bhakti dominado por la potencia ladini, del Señor Uno se ocupa en el proceso de Shravanara. Después, el Sri Krishna Sankirtan aparece automáticamente y limpia en profundo la suciedad de la ignorancia. En ese momento surge la conciencia pura de la Jiva poseída por el ego puro. A partir de aquí, ella comienza a ver realmente en el espejo de su conciencia pura las cinco verdades siguientes. El Señor Supremo hizo ahora la entidad viviente, la Jiva, la naturaleza material, el prakriti, el tiempo cala, la actividad fructiva, el karma. Cuando el espejo de su corazón está completamente limpio y purificado, se hace posible la visión de su propia Swarupa, y en consecuencia la de su ocupación constitucional, el Swadharma de la Jiva, es Bhagavadasya, la ocupación en el servicio al Bhagavan, el Señor Supremo. ¡Hare Krishna! 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 ¡Hare Rama! ¡Hare Rama! ¡Hare Krishna! 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 ¡